La fotografía le da la historia a lo que callan las palabras, ¿no? O sea, cuando uno escribe historia, hay cosas que no puede mostrar, que no puede... y precisamente es la fotografía de donde podemos sacarla. La ropa, las costumbres, ¿no? Las características de los carruajes, de cosas que ya se han perdido y que la fotografía las conserva. Por eso Quilmes dio tan grandes fotógrafos, ¿no? Ahí tenemos a Alcibiades Rodríguez, que fue el... todos creo que indiscutiblemente lo consideran como el padre de la fotografía. Si bien Santiago de la Fuente fue un gran fotógrafo de sociales, ¿no? Pero Alcibiades Rodríguez fotografió todo, todo, todo. Y aparte era muy buen ciclista, deportista, fanático de Quilmes, ¿no? Y bueno, ahí está con Rodolfo Malabé. Y también entonces Scott, que también ha seguido esa huella. Y además, él se considera un amigo, sobre todo, y discípulo de Alcibiades Rodríguez.